fuimos establecidos pero el resucitó voy a predicarle a todos el resucitó vamos aquí hay más gente el resucitó el resucitó y dices hechos 1 o antes de, yo me voy a preparar morada y os voy a avisar los nubes de la huérfana mire que el Espíritu Santo juega un papel demasiado importante él es la persona él no es árbol, es alguien pero cuando Cristo se levantó y resucitó dice que se presentó por 40 días por 40 días presentando pruebas inúbitables, o sea pruebas irrefutables una de las razones por la cual el mensaje de la resurrección es tan poderoso y el Dios lo odia es porque el mensaje de la resurrección habla del Cristo que murió pero del Cristo que resucitó